Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otra rápida tecnología como a video. En este video les voy a mostrar cómo encontrar canales en Telegram. En realidad, lo primero que tienes que hacer es abrir Safari y escribir Telegram Channels.me. Esta es la forma más fácil de descubrir un montón de nuevos canales de Telegram que a veces no puedes ver en la propia aplicación. Aquí puedes ir a la barra de búsqueda, si ya sabes qué tipo de canal estás buscando, puedes escribirlo ahí y te aparecerán todos los canales relacionados con lo que has buscado, pero si te desplazas hacia abajo, te aparecerá una gran variedad de canales que puedes consultar y ver que te interesa, o puedes ir hacia abajo y buscar grupos, bots, stickers y canales. Así que hay muchas categorías diferentes que puedes buscar en este sitio web y luego, si haces clic en canales de Telegram, desplázate hacia abajo a todas las categorías y verás todas las categorías que se te ocurran en Telegram, así que es muy fácil acotar lo que te interesa. Por ejemplo, si quiero música, pulso filtrar canales y ahí están todos los canales de música de Telegram.